Que Caballas apoya a Podemos no es ninguna novedad, pero este martes los localistas han escenificado ese apoyo con una comparecencia conjunta en la que han puesto sobre la mesa los compromisos alcanzados entre ambas formaciones. Compromisos que van desde el encaje territorial de Ceuta. El compromiso primero de apostar porque Ceuta tenga un mejor encaje en el territorio nacional a través de nuestra conversión en comunidad autónoma y dar una seguridad jurídica a la ciudad de Ceuta en el encaje territorial del Estado. Creemos que este es un compromiso esencial de Podemos para con nuestra ciudad y que da una estabilidad al futuro de esta ciudad. A la apuesta por la interculturalidad o el cambio en las políticas migratorias y la reforma de la frontera. También hay un compromiso muy importante de Podemos con Caballas en lo que se refiere a la frontera y al fenómeno de la inmigración. No solamente se recalca y se subraya evidentemente el respeto a los derechos humanos, sino que con Podemos vamos a dignificar esa frontera, vamos a dotarla de mejores recursos humanos y materiales. Juan Luis Arostegui además ha advertido de la oportunidad que tienen los ceutíes de convertirse en protagonistas del cambio, de dar un paso al frente. Y debemos sumar todas las voluntades de todas aquellas personas que no ven hoy horizonte, que no tienen en las instituciones respuesta a sus legítimas demandas, que no tienen más opción que la fuerza de su voto. Ese voto tiene que ir a una fuerza que cambie la dinámica social, que cambie la política, que cambie la vida de las personas. El candidato al Congreso de Podemos, por su parte, ha recordado que su programa no propone, sino que ofrece garantías y ha pedido a los ciudadanos que confíen en la opción que representa. Que confíen en nosotros, nos den ese voto de confianza, no solo a nivel nacional, sino aquí también en la ciudad. No podemos resistir una legislatura más. Este país y esta ciudad no se merecen cuatro años más de austeridad, de recortes, de empobrecimiento, de desigualdad.